Me anda pidiendo presión, ni nadie lo vea Oye Yandel, fíjate en ella, sícala con la copa, sícala con la tropa Y toda una modelo de ropa, ya la estoy seduciendo, todo va bien tu copa Si quieres un mensaje, quítase la ropa Peluche, piensa en mí cuando se duche, a su ego que haga buche Escuche, arrúñame y desenguche, suelte al escuche, tírate y luce La gata me saltea, me anda pidiendo presión, ni nadie lo vea Si la bebé, suelte en el baile, me anda pidiendo presión, ni nadie lo vea Oye, parate de la silla Me dañito tu rapero, rapero, ah